Combinar productos de calidad con la cultura o la gastronomía es una buena opción para potenciar un territorio o una marca de calidad. Por este motivo, ayer tuvo lugar la presentación del libro Turismo Gastronómico, estrategias de marketing y experiencias de éxito en el marco de la Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad. El libro está escrito por el catedrático de marketing Carlos Flavian y la doctora y profesora de marketing de la Universidad de Zaragoza, Carmina Fandos, quienes han recogido experiencias exitosas de la combinación entre turismo y gastronomía en España, entre las que se encuentra el Jamón de Teruel. Hemos tratado dos productos como el aceite del Bajo Aragón, con otros proyectos, o el vino de Barbastro, pero como turolense, pues siempre abogando por que la imagen del Jamón de Teruel se pueda difundir por todo el mundo y además, junto con el binomio cultura-patrimonio artístico que tenemos en Teruel, pues es un binomio perfecto. Los autores consideran que se están llevando a cabo iniciativas para potenciar el turismo gastronómico, pero siempre hay que estar atentos para atender las demandas del consumidor. Siempre hay que explotar nuevos recursos y más en esta época, entonces se están haciendo cosas, por supuesto, cosas muy bien, pero siempre hay que preguntar al consumidor qué necesita e intentar cumplir esas necesidades y siempre nuevos retos, nuevas estrategias para atraer a, en este caso, buenos turistas que son capaces de pagar más dinero porque el turismo de calidad, turismo gastronómico, así demanda a los consumidores. Al acto de presentación asistieron el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y el diputado provincial, Andrés Hernández.